Música Líndita mía si no me quieres Si no me quieres ten compasión Mírate el hombre que te idolatra Música Se encuentra herido del corazón Música ¿Por qué te ocultas cuando te miro? Música ¿Por qué te ocultas mi vida así? Música ¿Cuál es el crimen que he cometido? Música Haberte amado no más a ti Música Soñé que un ángel su amor me daba Música Y que yo en cambio mi amor le di Música Ella juraba que me adoraba Música Yo con el alma se lo creí Música Bajo las sombras de aquella noche Música Mis desengaños voy a ocultar Música Para que nadie sepa que te amo Música Música Toda mi vida yo he sido franco Música Y siempre he hablado con la verdad Música Música Para que pierdamos la amistad Música Música Indita mía si no me quieres Música Que el hombre que te idolatra Música Se encuentra herido del corazón Música 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 Música